Maritos Sonidos Más cosas con las palmas arriba Y esto dice Rimo y sabrosone Arriba, arriba Eso Vamos presentando Baila, baila Así Cuando tú trabajas Ese está con él Nunca te quiso Siempre te fue infiel Y no te ama Piensa el sol en él Eres como un juguete En los brazos desamoriles Abandónala Abandónala No mereces Tu amor Abandónala Abandónala No mereces Tu amor Sube la manita Arriba, eh, eh, eh Eso es Arriba el amigo Michi Suba, suba A los chicos de la sauce Vaya el cariño Rico, rico Baila, baila Y otra vez Suba Suba, suba Cuando tú trabajas Ella está con él Nunca te quiso Siempre te fue infiel Y no te ama Piensa solo en él Eres como un juguete En los brazos desamoriles Como el vice Abandónala 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 No mereces Tu amor Abandónala 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 No mereces Tu amor Abandónala 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 No mereces Tu amor Vamos la gente de la cocha A bailar A bailar A bailar Múvete Múvete Así, así Vamos la chica de la pampa Y Vacila, vacila, vacila Y sube la manito Venga arriba Y sube la manito Venga arriba Haciendo palmas Venga la cita Y vamos saludando Antes que nada El amigo Sergio Ramos Muchísimas gracias Por haber confiado En el grupo Castigo Vamos saludando La gente del Fortín El Jardín ¿Dónde está la gente Del Fortín El Jardín? Para venir Con el Chavila Para el Burro, che Próximo 12 de noviembre Día de la tradición En el jardín Vamos la gente, che La gente La gente La gente del Espinal presente La gente de los sauces Gente La gente de Pampa Grande Cuando quiera Pablito Vamos la de la Torrance Porque el Salón es ahí Eso Eh, 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 eh Rico, rico Vamos la chicas alteras Arriba, arriba Múbete Vamos Para los chicos del sonido ahí Múbete Para la gente de Cámara Eso es Y para el más menudito Del Espinal Vamos En el boliche la vi Yo la miré y la seguí Ella a mí me miró En el boliche desapareció Sé que la voy a encontrar Sé que la volveré a ver Pero esa vez no podrás Nadie en el boliche desaparece ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me acergaré corriendo Tomándola del brazo Chiquita Te diré Que eres una mujer Que yo soñé Y para vos Y para vos Y tu nuevo novio Uno más Vamos Tatón Eso es Vamos Matón Eso es Eso es Vamos Los gauchos En el boliche la vi Yo la miré y la seguí Ella Y ella a mí me miró ¿Y dónde? Y en el boliche desapareció Vámonos chicos La pampa Sé que la volveré a ver Sé que la voy a encontrar Pero esta vez no podrás Otra vez En el boliche desaparecer En cromos ¿Por qué? Me acergaré corriendo Tomándola del brazo Le diré Que eres tú La mujer Que yo soñé Baila Baila Vamos Acosta Arriba Arriba Múvete Es eso Y para los chicos de la trafi Vamos Mija Y para los chicos de la trafi La trafi loca Múvete 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 la manita Bien arriba Quiero ver la palma Bien arriba Quiero ver la palma Bien arriba Haciendo palmas Y para los chicos de la trafi Y para los chicos de la trafi Vamos a mostrar a los chicos del sonido Para vos Marito Una vez más Excelente sonido papá Estamos grabando en vivo Marito Para toda la gente de Huachipa Para la gente de Crono Ahí está Para toda la chica soltera de Huachipas Para la gente de Pampa Grande ¿Dónde está la barra de Pampa Grande? La gente de El Espinal Vamos a las chicas de Pampa Grande Claro Y cuando quieras Pablito Y escucha Para que no bailes Sol Para que entuflas La gauchita Ey 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 Está el sol En tu Y las chicas solteras Como dice Ey Y el ritual Se terminó Vamos chicos de la trafi ¿Qué pasó? La verdad Es que no ha sido fácil Ah, la verdad es que no ha sido fácil para los ojos Yo sigo aquí esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no te hagas calme Por eso hoy estoy aquí buscando tu familia Y de verdad no queda nadie en la ciudad, pero por vos se quito acá ¡Vamos las chicas de los sauces, amiga! ¡Vamos las chicas de los sauces, que siempre se van a aguantar en el final de chicas, eh! ¡Vamos, Yamil, Antonia, Vicky y Melda! ¡Vamos, las clubes fans ahí! Si no sé quién puede más ¡Si no sé quién puede más! ¡Si no sé quién puede más! Yo sigo aquí, traidora Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda disfrutar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir Por eso hoy estoy aquí, buscando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos hoy vivo acá Sabes que Bruno, y yo por ella, yo por ella me quedo en la corta El saludo para María Cardoso que está cumpliendo años ahí ¡Feliz cumple! ¡Eso, eso! Sube la manita bien arriba, y sube la manita bien arriba ¡Palma a los solteros! ¡Y palma a los solteros! Y claro que sí, Bruno, a ver esta noche en la costa hincha de River ¡Y palma a los hinchas de River! ¡Y palma a los hinchas de River! ¡Y los hinchas de Boca! ¡Y palma a los hinchas de Boca! ¡Y palma a los hinchas de Boca! ¡Eso, mi gente! ¡Y vamos a seguir nomás! ¡Presentando el ritmo, el ritmo! ¡El ritmo loco! ¡Para todas las chicas! ¡Y para el chofer! ¡Vamos, Michi! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Eh! Volverte a encontrar Y yo ya la tuve todo Voy marchando el modo De volverte a encontrar No te vayas Te lo pido No te vayas que sintiéramos No vivo No te vayas De presente No 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 Vamos la chica de Bajería Para Flores que está cumpliendo años Arriba, arriba A la gente de La Papa Y lo contamos otra vez Te veo tan distinta Dime que pasa Con tu vida Te siento diferente Ya no te erizas Con mi tocar Y voy Buscando mil maneras Buscando donde puedas Volverte a encontrar Y yo ya la tuve todo Voy buscando el modo De volverte a encontrar Vamos la vida No te vayas Te lo pido No te vayas de si mi amor No vivo No te vayas De presente Que no tengo nada Que no tengo nada No te vayas No te vayas Te lo pido No 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 Vamos los bauchos Sube Vamos los bauchos Para los chicos del escardín Ahí Arriba, arriba Salud compadre Salud Eso Vamos las chicos del escardín Quiero que te muevas mamita Quiero que te muevas mamita Quiero que te muevas mamita Y claro que si Bruno Seguimos saludando Donde está la gente de Pampa Grande, grandes amigos Para el amigo Ollo Para el amigo Titiro Para el amigo Guito Valderrama Arriba, arriba Para la familia Vázquez También de Guachipas Para la familia Vázquez Para la familia Vázquez Y nosotros vamos a seguir nomás Ritmo de Cumbias Cuando quiera Pablito Esto dice Vamos Camis Para vos chiquita bebé Vamos Michi En busca de su nueva noche Hoy me siento atacando Y sé cuál es el motivo El motivo eres tú Traidora Hoy me siento abatido En una guerra sin sentido Siempre la ganas tú Y eso es a mi amor Porque a mi corazón No se has matado Vamos Corina Yo necesito a alguien Que a mi me quiera Que a mi me quiera A ser muy feliz Yo necesito a alguien Que a mi me quiera Que a mi me quiera Palmar el dolor Yo necesito a alguien Oye, oye Yo necesito a alguien Como tú Como tú Haciendo el vasito Haciendo el vasito Hoy me siento diferente Hoy me siento diferente Porque entre tanta gente Siempre me quiera amar Hoy me siento abatido En una guerra sin sentido Y siempre la ganas tú Baila, baila Que yo necesito a alguien Que yo necesito a alguien Porque a mi corazón Lo estás matando Y yo necesito a alguien Que a mi me quiera Porque a mi corazón Me estás respirando Yo necesito a alguien Que a mi me quiera Que a mi me quiera A ser muy feliz Yo necesito a alguien Que a mi me quiera Que a mi me quiera Calmar el dolor Yo necesito a alguien Y a ver, a ver, a ver Donde está la gente Que está de fiesta esta noche Y una manito arriba Y otra manito arriba Y hacemos palmas 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 arriba Palmas 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 arriba Palmas Que se sienta que estamos De fiesta en la costa Muchísimas gracias Por haber confiado En el grupo castigo A la gente de Chano En sus tropicales A la banda Full A mis parientes A la gente de La Hard También Y por supuesto Al amigo Maritos Sonidos Nosotros vamos a seguirlo más Somos el grupo castigo Y escuchad lo que se viene De la mano de nuestro director El Pablito Cuando gira Vamos con los pialadores Del jardín ahí El sapo calle Los gauchos Yo fumo porque en el humo Yo creo verde Y para verte Yo fumaré Hasta la muerte No puedo olvidarte Ni amarte Solo me queda Recordarte Eso Para vos Traidora Así 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 Ahí El humo del cigarrillo Vales Y vale Y vale Guantes Arriba Y tú dices Si no puedo olvidarte Si no puedo olvidarte Ni amarte Solo me queda Recordarte Y un pasito Y un pasito Y un pasito Muévete Así Así Ey 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 El humo del cigarrillo Me hace recordar El humo del cigarrillo Me hace recordar Este es mi amor El humo del cigarrillo Me hace recordar El humo del cigarrillo Me hace recordar Este es mi amor De mi amor De mi amor Y vámonos gauchitos Y para el gauchito Y la gauchita Arriba, 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 arriba Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas Muévete, muévete, muévete Vamos a costa, arriba, arriba Este es el grupo castigo del espinal Somos pocos pero tocamos mucho La banda cuatro Somos pocos, cobramos mucho Muévete Arriba, arriba Eso es eso Baila, baila Vamos los salteritos Vamos la papa grande Vamos la papa grande Así, así Muévete, muévete Nunca sabrás, cuando te quise, nunca sabrás, cuando te amé Enamorado estoy, perdidamente amor, enamorado estoy, pienso de ti Nunca sabrás, cuando te quise, nunca sabrás, cuando te amé Enamorado estoy, perdidamente amor, enamorado estoy, pienso de ti Y como dice, lágrimas con lágrimas apagarás, todo lo que hace yo con mi corazón Chorarás, recordando, lágrimas con lágrimas apagarás, todo lo que hace yo con mi corazón Chorarás, recordando Muy bien, para vos chiquita bebé, y nunca sabrás Y para el chofer, es eso Para la Dania Costa, para el chofer de la moto Arriba, arriba Castigo, castigo Nunca sabrás, nunca sabrás, cuando te quise, nunca sabrás, cuando te amé Enamorado estoy, perdidamente amor, por siempre para mi Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi vida fue, soñar contigo Una ilusión, que nunca sabrás, me enamoré de ti Perdidamente amor, tú eres para mi Mi corazón Nosotros, lágrimas con lágrimas la apagarás, todo lo que hace yo con mi corazón Chorarás Corrina Recordando Con lágrimas con lágrimas la apagarás, todo lo que hace yo con mi corazón Chorarás Recordando Y para el chico del sonido ahí Para Oscarcito Eso Multes, multes Y las chicas solteras Virupa, virupa, virupa almas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Y para el chico de Pampa Grande Vaya el saludo Este es el ritmo Y el sabor del grupo castigo De El Espinal Quiero que te muevas y esto dice Este tema va a ser dedicado, Pablito Para todas las chicas solteras de Huachipas Para Mica, para Gaby Para la Dania Costa, por ahí presente también Para el amigo Marito Sonido Y escuchá Dale, Pablo Arriba, arriba Este amor, me hace sufrir Estar sin ti, ya no es vivir Quiero gritar, perdón, para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más, vivir sin ti La soledad, la soledad me va a matar No puedo más, vivir sin ti Yo sin amor, no soy feliz Vamos la gente de la cantina Arriba, arriba Eso es Arriba, arriba, arriba Movete chiquita bebé Así, así No puedo más Se, co, se, co, se, co, se Se, co, se, co, se, co, se Se, co, se, co, se Oye, Bruno A los chicos de Chano y sus tropicales, por favor Al complejo, dice No van a comer al timbaletero Y escuchá, Brunito Muchísimos Vamos a dedicar Para la gente del jardín que está presente Para la gente del Fortín del Jardín Para mi amigo el Chavi, la Che y todos los gauchos Y para todos los gauchos de San Pedro de los Corrales Y escuchá lo que se viene Y esto dice Múvete Es su sol Vamos gauchos Asegura, asegura Vamos la chico de Mapa Grande Arriba, arriba Es eso Vamos chiquita bebé Y para el chofer de la Traffy Múvete Es eso Y para el popular El lagarto Vamos chupacuata Eso Ilusionada Busco un tramo De la pobre Enamorada Ilusionada Busco un tramo De la pobre Eso Y el saludo Para la ley Para la gente de la seguridad Ahí Arriba, arriba Eso Para la gente de la cantina De la comisión Vamos chicas de sauce Ilusionada Busco un tramo Busco un tramo Soñá con él Enamorada Ilusionada Busco un tramo Soñá con él Sube, 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 sube Y quiero ver las palmas Arriba Y quiero ver las palmas Arriba El que no hace palmas Y a ver, a ver, a ver Donde están los solteros Como yo Palma a los solteros Palma a los solteros Palma a los solteros Palma a los solteros Seguimos grabando en vivo Vamos, Pablito Y esto dice Rico, 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 rico Para todos los gauchos Y escucha lo que se viene Vamos, la gente de Papa Grande Eso y yo Vamos, Pablito Vamos, los chicos de espinal ahí Arriba, arriba Vamos, el animador Vamos, la gente de cámara Vamos, el amigo Santiago Eeh Vamos, Oscarcito Para el amigo Goi Beso de aire también Eso y yo Vamos, la gente de la junta Eso y Para Oscarcito Mueve Y para la gente de Crono ¿Tú es copa? Y para el animador, le dicen globo de cumpleaños, lo hacen jugar un ratito, después lo hacen acá, ahora la gente de Coropamba, a bailar, a bailar, a bailar, vamos los gauchos, la gente de Pampa Grande, sacudé, 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 vamos la familia Corregidor, la familia Sarané, allá, 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 para la familia Bargueda de los Auce, y sube la manito bien arriba, y sube la manito bien arriba, haciendo palmas, haciendo palmas, costa, las palmas arriba, quiero ver, y las palmas arriba, quiero ver, y las palmas arriba, quiero ver. Seguimos saludando a todos los gauchos, los gauchos de Cámara, presentes los gauchos de la Junta, la gente de San Pedro de los Corrales, la gente de Pampa Grande, los Auce, la gente de Potrerillo, para mi amigo el Chato, presente ahí, y nosotros vamos a seguir nomás, ritmo de cumbia, para la gente del Fortín, el Jardín, ¿dónde está la gente del Jardín? ¡Odió a los borrachos! Y escuchá, cuando quieras, Pablito, vamos a hablar al sabor, y esto dice... ¡Muévete! ¡Casi así! ¡Y en el bajo! Recién sacadito del horno, ¡Yijiji! El amigo Pedro, ¡Vamos, calcito! ¡En busca de sus 120 novias! ¡Arriba, arriba! ¡Baila, rubia, baila! ¡Y la mololla! ¡Jugosita! ¡Vamos, chiquita, bebé! La banda, cuatro Para el amigo Tatón ¡Odió a los dominados! ¡Y la entamante de Guachipas! ¡A costa! ¡Vamos, Tatón! ¡Vámonos, gauchos! ¡Arriba, ché! ¡Aces ahí! ¡Aces ahí! ¡Muévete! ¡Vamos, Elías! ¡Y el chofer! ¡Vámonos, chicos, las sauces! ¡Y de aquí nos vamos, Guachipas! ¡A la casa de Amarito! ¡Fiesta! ¡Ese hecho! ¡Fiesta, fiesta, costa! ¡Muévete! 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 ¡Vacila, vacila, vacila! ¡Para vos, gauchita! ¡Y el gauchito! ¡Para el amigo Bachi! ¡Para el animador! ¡Ya dejó la casa sola! ¡Claro que sí! ¡Y la mujer sola! ¡Para el mal solterito! ¡Para el animador! ¡Para el animador! ¡Para el solterito, Bruno! ¡El amigo Guille Baje! ¡Presente ahí! ¡Para los chicos de la banda full! ¡Claro! ¡A la familia Zárate! ¡Por ahí anda el amigo Paila! ¡El amigo Pocho! ¡El amigo Ocho! ¡Para Titiro! ¡El dominado de Pampa Grande! ¡Dice! ¡Otra vez! ¡Paparte de Ocho! ¡Para Ocho! ¡El carga crédito! ¡Dice! ¡Cubo! ¡Y decime, Bruno! ¡Aguante personal! ¡Y esto dice! ¡Rigo y sabor! ¡Muévete! ¡Es eso! ¡Para el gaucho Juancito Culpe! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Para la locutora! ¡Para Marina Castillo! ¡Otra vez! ¡Vamos Risotto! ¡Vamos Risotto! ¡Muévete! ¡Vamos los gauchos de Acosta! ¡Es eso! ¡Vamos la gente de Coropampa! ¡Eso! ¡Ahí! 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 ¡Meta Cintura y Garrón! ¡Pup! ¡Vamos! ¡Es eso! ¡Vámonos Bañuco! ¡Vámonos Bañuco! ¡Olaina! Vamos los gauchos del jardín ahí Que te muevas, que te muevas La vueltita, la vueltita Asegure, asegure Para el amigo Michi para tanque Los rodadores Asegure el boleto Eso, eso, eso Y claro que sí, seguimos saludando A toda la gente de Acosta, muchísimas gracias Por el recibimiento Segundo año, un ronito por aquí Al amigo Sergio Ramos, muchísimas gracias Por haber confiado un año más en el grupo Castigo Y vamos subiendo el ritmo Haciendo palmas Para la gente de Cámara y para el amigo Walter Zoraide Vamos Tocayo Para la gente de Los Havos En la familia Vargas Para el amigo Chori por ahí Dónde está el amigo Morsi, el pendejo Morsi Lleve, lleve, lleve Morsi, lleve Lleve, Morsi, lleve Eso es Vamos Tatón Y escucha y escucha lo que se viene Vamos Tatón Y ella Como Y escucha y escucha Eso Vamos las chicas, las autos ahí Baila, baila, baila Eso Cuando tú pasas, te irás contaminado Al verte sola, mi amor, no sé qué hacer Cuando tú pasas, te irás contaminado Al verte sola, mi amor, no sé qué hacer Será tu cuervo o tu boquita Mujer bonita, tú no es enamorado Mujer bonita, tú no es enamorado Ahora gente, preparate La familia Cardoso ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos Tartito La familia por respirar ¿Qué es eso? Tienes tus ojos bonitos como el cielo Tienes tus ojos bonitos como el cielo Tienes tus ojos bonitos como el cielo Y esos labios Tienes tus ojos bonitos como el cielo Será tu cuervo o tu boquita Mujer bonita, mujer bonita Mujer bonita, tú no es enamorado Mujer bonita, tú no es enamorado Será tu cuervo o tu boquita Mujer bonita, tú no es enamorado Mujer bonita, tú no es enamorado Hey 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 Esta gaita que yo canto la dedico con cariño Mi linda cafayate Sacalos son las monangas Sacan y mananque Recuerdos tengo allá Esta gaita que yo canto la dedico con cariño Mi linda cafayate Sacalos son las monangas Sacan y mananque Recuerdos tengo allá Campañas de tierra linda Paraíso de ilusión Allá donde nace el vino Y donde vive el sol Campañas de tierra linda Paraíso de ilusión Allá donde nace el vino Y donde vive el sol Hey 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 No somos muchos No somos porreados No somos muchos Ahí la vaina Vamos globo de cumpleaños ¿Qué es eso? Hey 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 hay hey hey Ca ca esta gaita que yo canto la dedico con cariño A mi linda cafayate Si ca esta gaita que yo canto la dedico con cariño A mi linda cafayate Saca los dos los monangas, tengo aníbala que recuerdas tengo allá Vamos marcho Acá falla de tierra linda, para eso hay ilusión Allá no tenés el vino y donde vive el sol Acá falla de tierra linda, para eso hay ilusión Allá no tenés el vino y donde vive el sol Y eso, 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 eso es, sacude, sacude, sacude La cadera, 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 cadera Dímale, dímale Walter y esto dice Para un pepo, para un manito y el amigo Elías Vamos chiquita bebé Estoy ahogado encima de amor, no puedo vivir sin ti Estoy ahogado encima de amor, no puedo vivir sin ti Voy a perder la cabeza por tu amor, tengo herido el corazón Por culpa de tu traición Voy a perder la cabeza por tu amor, tengo herido el corazón Por culpa de tu traición Voy a perder la cabeza por tu amor, tengo herido el corazón Por culpa de tu traición Por culpa de tu traición Ey, 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 ey Estamos ya ahogado en este mar de amor, no puedo vivir sin ti Estoy ahogado en este mar de amor, no puedo vivir sin ti Voy a perder la cabeza por tu amor, tengo herido el corazón por culpa de tu traición Voy a perder la cabeza por tu amor, tengo herido el corazón por culpa de tu traición No comprendo en que he fallado, sí me llame poco demasiado No comprendo en que he fallado, sí me llame poco demasiado Voy a perder la cabeza por tu amor, tengo herido el corazón por culpa de tu traición Voy a perder la cabeza por tu amor, tengo herido el corazón por culpa de tu traición Y sube la manito arriba, sube la manito arriba ¡Vamos el amigo patrón! ¡El amigo patrón de Salta Camichache! ¡Vamos a Corina Vargas! ¡Ven! 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 ¡Y nos vamos a Huachipa! ¡Eso es eso! ¡Nos vamos al cumpleaños de Michi! ¡Ven! ¡Eso es eso! Y sigue, 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 y sube la manito bien arriba Y sube la manito bien arriba Y una manito arriba, y otra manito arriba Y haciendo palmas, palmas, palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Y seguimos saludando a la gente de Coro Pampa por ahí presente también Para la gente de Pampa Grande, para la familia Liendro La familia Cardoso, che Y para el amigo Sergio Ramos Un año más por acá, Sergio Muchísimas gracias por la confianza Y nosotros seguimos, seguimos Ritmo Loco El Ritmo Loco del Grupo Castigo Para el gaucho, Juancito Colque De Los Pagos del Jardín ¡Esto dice! ¡Ey! ¡Vacila, vacila! ¿A dónde están los gauchos de Huachipas? ¡Zapucay, zapucay! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vamos Tatón! ¡La banda! ¡Cuatro! ¡Peche, peche! ¡Así, así! ¡Vamos los gauchos de la costa! ¡Muy va! ¡Muy va! ¡Muy va! ¡Muy va! ¡Muy va! ¡Eso! ¡Esta cintura y garrón! ¡Vamos Baucho! ¡Vamos Tiki! ¡Baila la rubia! ¡Baila la rubia! ¡Baila la rubia! ¡Eso! ¡Y la morocha! ¡Jugosita y dulcecita! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos la gente de La Palma! ¡Arriba! 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 ¡Muy vete! ¡Muy vete! ¡Muy vete! ¡Eso! ¡Eso! ¡Baila! 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 ¡Sacudete! ¡Sacudete! ¡Vámonos pialadores! ¡Vámonos gauchos pialadores del jardín! ¡Vámonos! Para los forzitos ¡Athegura! 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 ¡Para el amigo Burrito! ¡Adiós lo dominado! ¡Vamos! ¡Y para el amigo Elí Olazo! ¡Vamos chiquitos bebé! ¡ Ganjitiadoras! ¡El potenero! ¡Los panos del jardín! ¡Y para el amigo Elí Olazo! Rico, rico Vamos la familia Colqués Muévete, muévete Ahí, 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 ahí ¿Qué es eso? Para la gente de la cantina, de la comisión, ahí Muévete, muévete A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está la familia Colqués de Salta Capital? Para metido el tino Para metido el cocoliche Para el tiki Vamos la gente de Salta Capital, che Arriba, arriba, arriba La gente de la hard, claro ¿Y dónde están las chicas que están buscando novio? Para la gente de Saucer Junior, ahí Estoy soltero, Bruno Estoy soltero, Bruno, lejos de casa ¿Cómo? Y ella Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos pachangueando Para la gente de Guachipas ¿Dónde está la gente de Guachipas? La gente de la viña Baila Y seguimos, seguimos, seguimos Muévete Sacúrete Asegure, asegure Sube Eh, 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 eh ¡Moso, mozo! ¿Y te acordás? ¡Como anoche! ¡Vamos! ¡Es eso! ¡A los chicos de la banda! ¡Ful, full, full, full! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Cadera, cadera, cadera, cadera! ¡Cadera! ¡Y la bota, la bota! ¡Chichi pa' arriba, chichi pa' abajo! ¡Chichi pa' arriba, chichi pa' abajo! ¡Cub! ¡Como anoche! ¡Cubo! ¡Muevele, muevele, muevele! ¡Vamos a cosas! ¡Hechizo! Para la gente de la comisión, para la gente organizadora, muchas gracias. Y esto dice, 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 dice. ¡Alelele Lole! ¡Alelele Lola! ¡Eh, eso! ¡Alelele Lole! ¡Vamos a cosas! ¡Eh! 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 ¡Baila, baila! ¡Vamos la gente de Coro Pampa ahí presente, che! ¡Vamos el amigo! ¡Alé, alé, 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 alé ¡Vamos, carcito! ¡Eh! ¡Yo, yo! ¡Muévete, muévete! ¡A la chica! ¡A la chica Peralta! ¡Para Belu! ¡Para Tati! ¡Dónde están las chicas, che! ¡A la chica de banquería y vaya, saludo! ¡Claro que sí, Bruno! ¡Seguimos saludando a la familia FUNE! ¡Para Fer! ¡Para el amigo Vita! ¡Para el amigo! ¡El amigo Muelita! ¡Y el Boca Seca de Pequiné! ¡Eso! ¡Echale un toro! ¡Echale un toro! ¡Eso! ¡Vámonos, Ocho! ¡Eso, eso! ¡La Bota, la Bota, la Bota! ¡La Bota, la Bota, la Bota! ¡La Bota, la Bota, la Bota! ¡Para el amigo Franco Zarate y su banda Fulche! ¡Eso, eso, eso! ¡Para doña Susana Cardoso presente! ¡Juegra! 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 ¡Para la gente del Tala! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos la gente del Tala ahí! ¡Vamos Corina! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Ey DJ! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Haciendo palmas, palmas, palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba ¿No se siente que estamos de fiesta, gente linda? Vamos a Costa, a Costa se vive la fiesta, Bruno Se vive la diversión, muchísimas gracias Vamos el amigo Walter Zoraire Vamos la gente de cámara Y mira quién llegó Tu papá Para el amigo Navidad Tu papá Tu papá Y ella Y tu mamá ¡Eso! Y se baila el estilo El grupo partido Y mueve la carnaza, mamasa Lleve, lleve Lleve lejos, lleve Y sigue, y sigue Y sube la manita bien arriba Haciendo palmas Atención Bruno Tengo una información Desde la comisión A toda la gente que está presente Por favor A portarse bien Si no se suspende el baile Vamos gente linda Colaboremos Atención El informe Que viene de la comisión A portarse bien Si no se suspende el baile Y sigue el grupo castigo Y seguimos vacilando Seguimos disfrutando esta hermosa noche Aquí en Acosta Acosta 2017 Bruno Baila, 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 baila Vamos los gauchos Sue, 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 sue Vamos la gente del camino ahí Muévete, muévete Para el amigo Chavila Eso Coi noma, coi noma Coi noma, coi noma Eso Vamos los gauchos A la vuelta a la pista Eh, 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 eh Zapucay, zapucay Es eso Para los muchachos Para los muchachos que cayeron de la moto Y para el pinchador El tecladista Que pinchó la moto Otra vez Vamos Fernanda Eso, 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 eso Mueve, mueve, mueve Mueve esa cintura Mueve esa cintura Eso, eso Eso, eso El grupo Castillo Vamos a cortarnos bien Que vamos a bailar hasta la madrugada Alegría, alegría, esto es fiesta Vamos la gente de la costa Vamos Sergio Ramos Es eso Vamos a cortarnos bien gente Vamos a divertirnos Vamos a vivir la fiesta aquí en la costa El cierre De la fiesta patronales En este baile popular El lujo castigo en la espinal Y esto dice ¡Muente! ¡Eh! Vamos Delu ¡Eso! ¡Vamos Fer! ¡Vamos los Ruras! ¡Eso! ¡Y los plomos! ¡Eso! ¡Vamos Corina! ¡Cintura y garrón mucho! ¡Eso! ¡Sube! 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 ¡Vamos la gente de la costa! ¡Rimo! 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 ¡Y los gauchos! ¡Vamos las gauchitas! ¡Muévete! ¡Ey! 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 ¡Vamos Kuni! ¡Súbete! ¡Eso! ¡Vamos Chano! ¡A flojale! ¡Al cuchero! ¡Mueva! 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 ¡Elías! ¡El Chobar! ¡Ey! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Vamos Kulke! ¡Y para el muchachito que está bailando ahí! ¡Sí! ¡Vamos la gente de Guachipas! ¡Mueva! ¡Sube! ¡Sigue! 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 ¡ Vamos la gauchita Vamos comodre Baile, baile, baile Baile, suegra, baile, suegra Otra más Es eso Oye Bruno Y de aquí nos vamos a Bochipas A la casa de Marito Fiesta y diversión Es eso Mueve, te mueva, te digo No te mueves tú No te muevo yo A las cuatro, cinco Tú Eso Vamos los gauchos de la papa grande Para vos chiquita bebé Eso, eso, eso Vamos los gauchos Échenos a Pujol Y seguimos, seguimos, seguimos Mueva, mueva, mueva Y para verdulerías El lagarto Vamos Álvaro Y ella Y ella está guachisba Es eso Vamos Morsi Apriete, apriete Y para los niños Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el aguante Gracias, gracias A la gente de la organización A la gente del sonido A la gente del sonido A la gente de la banda full ¡Echo! ¡Vamos Cammy! Arriba, arriba Maritos Sonidos